Vaya Remolino, ¿por qué me llevas? Déjame en paz Remolino con gran torbellino vuelve en polvoriento todos los caminos por donde voy Y se envuelven con nubes de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me trancan cada camino por donde pienso pasar Porque maldito remolino, ¿dónde me piensas llevar? Remolino, ¿por qué me enredas? Remolino, ¿dónde me llevas? Remolino, ¿por qué me impides si yo quiero mis caminos libres? Remolino, remolino nada, remolino, ¿por qué me enredas? Remolino, ¿por qué me impides si yo quiero mis caminos libres? Remolino, ¿por qué me impides si yo quiero mis caminos libres? Remolino, déjame en paz, por favor, porque si no me vas a matar Epa ya, wow Ese piano Con mucho cachete Remolino, con gran torbellino vuelven polvoriento todos los caminos por donde voy Y se envuelven con nubes de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Tú me trancan cada camino por donde pienso pasar Porque malditos remolinos, ¿dónde me piensas llevar? Remolino, ¿por qué me enredas? Remolino, ¿dónde me llevas? Remolino, ¿por qué me impides si yo quiero mis caminos libres? Remolino, ¿remolino nada más? Remolino, ¿dónde me llevas? Remolino, ¿por qué me impides si yo quiero mis caminos libres? Remolino, ¿dónde me llevas? ¡Ana, mamá buena! Remolino, ya no me vas a molestar más No, no, me va Y con eso me voy Adiós, arriba de ganchi Remolino No sufran, compadre, no sufran Que aquí viene rojo y champón Caliente Aná En el fondo de mi chos he guardado Un poquito de billete enrollado Aguardando llegue el día indicado Para darme ese gran gusto esperado Tengo todo listo ya de antemano Para echarme todo y buen ambiente Tengo todo listo ya de antemano Con el ritmo que le quema a la gente Mira como dice En el fondo de mi chos he guardado Un poquito de billete enrollado Aguardando llegue el día indicado Para darme ese gran gusto esperado Tengo todo listo ya de antemano Para echarme todo y buen ambiente Tengo todo listo ya de antemano Con el ritmo que le quema a la gente Divertiza hasta rabiar Caliente A saber lo que se siente Caliente Divertiza hasta rabiar Caliente A saber lo que se siente Caliente En el fondo de mi chos he guardado Un poquito de billete enrollado Aguardando llegue el día indicado Para darme ese gran gusto esperado Tengo todo listo ya de antemano Para echarme todo y buen ambiente Tengo todo listo ya de antemano Con el ritmo que le quema a la gente Divertiza hasta rabiar Caliente A saber lo que se siente Caliente Divertiza hasta rabiar Caliente A saber lo que se siente Caliente 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 Manuelito Y es caliente, es caliente 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 Goza bien caliente, hoy es para bailar Y las que abuelos nos vamos a gozar Y es caliente, esta salsa es para ti Y es caliente, ya se prendió la candela Y toda la gente, y es caliente Más que goce Vicente, conmigo Juan es la más Y es caliente, vamos todos vamos a bailar Este es el ritmo caliente De Coco y Chango, solo para ti Y es caliente, solo para ti Y es caliente, solo para ti Ríete ahora, ríete ahora Cuando tú me dejaste, cuando tú me dejaste Pensaste que va a morir, tú pensaste que va a morir Pero ya ves que mi corazón de ti se olvidó Y que la risa que ahora tienes será dolor Ríete ahora, que mañana llorarás Vas a llorar, vas a llorar Lágrimas de sangre, vas a llorar Ríete ahora, que mañana llorarás El daño que estás haciendo, mañana tú la vas a pagar Ríete ahora, que mañana llorarás Tú llorarás, tú llorarás, tú llorarás Mañana, tú llorarás Ríete ahora, que mañana llorarás Ríete ahora, que mañana llorarás Ríete ahora, que mañana llorarás Vas a llorar, vas a llorar Lágrimas de sangre, vas a llorar Ríete ahora, que mañana llorarás El daño que estás haciendo, mañana tú la vas a pagar Ríete ahora, que mañana llorarás No hay burla, no hay burla que dure cien años Sí señor Ríete ahora, que mañana llorarás Ríete ahora, que mañana llorarás Ríete ahora, que mañana llorarás Y pensar que yo quiero a Daniela Pero aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me canso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me canso con ella Para qué rogarle, si ya Daniela no se acuerda de mí Y aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me canso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Y Daniela no me quiere, no me canso con ella Si Daniela no me quiere, no me canso con ella Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me canso con ella Aunque a Daniela, si Daniela no me quiera Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Para bailar bien el son Hay que tener la cintura Guave como rapadura Caliente como el ron Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Tener una bailadora Que se mueva con soltura Y que tenga la cintura Igual que una batidora Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el son Ahora tú verás Que se va a sacar el pie Y que se ponga Y que se va a sacar el son No me digas cuánto son Ahora tú verás No me digas cuánto son Ahora tú verás Ahora tú verás Cómo se baila el son Cómo se baila el son Cómo se baila el son Ahora tú verás Tú verás Tú verás Ahora tú verás Oye mami no sea mala Ven y dame un con Cuando me doy cuenta Que ya eres ajena Que ya eres ajena Yo tengo una pena Yo tengo una pena Porque me hace falta Tu mirada buena Si fuiste mi gloria serás Mi condena Yo tengo una pena Yo tengo una pena De saber que nunca Volverás mi nena Y nuestro cariño Yo sé que ha partido Por las calles tristes Que van al olvido Cuando me doy cuenta Ya tú verás Ya eres ajena Ya eres ajena Yo tengo una pena Yo tengo una pena Yo tengo una pena De saber que nunca Volverás mi nena Y nuestro cariño Y nuestro cariño Yo tengo una pena Yo tengo una pena Yo tengo una pena Y les traigo Y les traigo Mi tercera pachanga El pachanguero mayor Todo el mundo me pregunta Si soy charanguero Y yo les contesto No, yo soy pachanguero Todo el mundo me pregunta Si soy charanguero Y yo les contesto No, yo soy pachanguero Pachanguero soy Pachanguero soy Este soy yo Pachanguero soy El pachanguero mayor Pachanguero soy Pachanguero soy Este es al sabor De mi pachanga Que te traigo Y es con el llano De Hernán Guamán ¡Vamos mi chiquito Michael! Vengo trayendo pachanga Y no charanga Vengo trayendo pachanga Y no charanga El pachanguero mayor Ese soy yo señor Vengo trayendo pachanga Y no charanga Vengo trayendo pachanga Y no charanga Y te atreves la vida Perico Que te traigas tú conmigo Vengo trayendo pachanga Y no charanga Vengo trayendo pachanga Y no charanga Ustedes me la pidieron Y aquí te la traigo Vengo trayendo pachanga Y no charanga 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 Y no charanga El pachanga es lo mayor Así me llaman a mi señor Vengo trayendo pachanga Y no charanga Y no charanga Y no charanga Para bailar, tiene la gana que compite con su ron Y no hay mujeres que en otras partes no hay Y lo que tiene, 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 tiene es borinquen Oye, lo que tiene, lo que tiene es borinquen Cositas buenas como en el mundo no hay Son cosas tan buenas que en el mundo no hay Cositas tiene borinquen, cositas que nadie tiene Las cosas que tiene es borinquen, oye, mis panas nadie las tiene Cositas tiene borinquen, cositas que nadie tiene Para borinquen a comer lechón, este año y el año que viene Cositas tiene borinquen, cositas que nadie tiene Tengo un tronco, yo que te sabroso, tome tu palo para que afinque Cositas tiene borinquen, cositas que nadie tiene Después nos diga que no te viste, cositas que nadie tiene Cositas que nadie tiene, cositas que nadie tiene Vamos a borinquen a comer lechón, cositas que nadie tiene Este año llega lo que viene, cositas que nadie tiene Tengo un tronco de borinquen, cositas que nadie tiene Tengo un tronco de borinquen, cositas que nadie tiene Suplicándome que te quiera, tú vendrás a pedir mi amor Cuando tú te marcaste, me dejaste llorando, ahora vienes arrepentida Pero es muy tarde, pero es muy tarde, vete mala mujer Pero es muy tarde, pero es muy tarde, vete, vete mala mujer Mala, 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 mala mujer Mala, 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 mala mujer Mala, 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 mala mujer Ahora vienes arrepentida a pedirle perdón Después que me dejaste llorando ¡Aquí hay ganado! ¡Vamos, Chayo! Suplicándome que te quiera, tú vendrás a pedir mi amor Cuando tú te marcaste, me dejaste llorando, ahora vienes arrepentida Pero es muy tarde, pero es muy tarde, pero es muy tarde, vete mala mujer Mala, 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 mala mujer Mala, 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 mala mujer Mala, 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 mala mujer Llora, llora mala mujer Que eso jamás se le hace a un gozo ¡Agarra el hombre! ¡Richi! Mala, mala, mala mujer Mala, mala, mala mujer Mala, mala, mala mujer Mala, mala, mala mujer No, 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 no Vete ya, vete ya mala mujer Después que me alejaste llorando Ahora vienes a arrepentirme Pero ya es muy tarde Vete ya mala mujer Eso no se le hace nunca un hombre Mala, mala, mala mujer Mala, mala mujer Lloras ¿Por qué sabes que en el mundo ya no tiene quien te apriete de tus penas? Pobrecillo es el ser que cristiano de mí Si yo pudiera salvarte, tu vida te nadaría Por darte paz y alegría, para no verte sufrir Lloras, porque sabes que en el mundo ya no tiene quien te apiade de tus penas Pobrecillo es el ser que cristiano de mí Si yo pudiera salvarte, tu vida te nadaría Por darte paz y alegría, para no verte sufrir Hay tanto, 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 por no verte llorar Tanto, 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 que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, 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 por no verte llorar, por no verte sufrir Tanto, 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 ay mamacita de mi vida Lloras, porque sabes que en el mundo ya no tiene quien te apiade de tus penas Pobrecillo es el ser que cristiano de mí Si yo pudiera salvarte, tu vida te nadaría Por darte paz y alegría, para no verte sufrir Hay tanto, 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 por no verte llorar, tanto Tanto, 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 yo para ti, tu para mi dolor sonidito Tanto, 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 yo no quiero verte sufrir mamacita Tanto, 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 ay mamacita de mi vida Si yo pudiera salvarte, si yo pudiera salvarte, la vida entera daría Por darte paz y alegría, para no verte sufrir Hay tanto, 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 que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, 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 ay yo no quiero verte sufrir mamacita Tanto, 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 porque mi vida tú eres mi único encanto Tanto, 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 ay me decís mamacita, tú eres mi encanto Y mira como dice, mando de mi cuerpo Y mira como dice, mando de mi cuerpo Si yo pudiera salvarte, la vida entera daría Por darte paz y alegría, para no verte sufrir Hay tanto, 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 que tanto, tanto, que tanto, 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 tanto Y mira como dice, mando de mi vida, mira, tú eres mi único encanto Tanto, 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 que no quiero verte sufrir mamacita Tanto, tanto, tanto Tanto, 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 tanto No te veo por la noche Te escondes en las mañanas ¿Dónde estás, Mariana? Le pregunté a tu hermana La mengana y la sultana Ahí no estás, Mariana Si tú dices que me quieres Si tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañan? Ya me están creciendo canas Palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi limpa, Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañan? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y por qué me engañan? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañan? Le pregunté a tu hermana A la vengana y a la sultana Y no estás, Mariana ¿Con quién me engañan? ¡Aguanta, hombre! No te veo por la noche Te escondes en las mañanas ¿Dónde estás, Mariana? Le pregunté a tu hermana La mengana y la sultana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres Si tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañan? Ya me están creciendo canas Palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda, Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañan? Mariana, ay, Mariana Mariana, ¿Dónde estás y con quién me engañan? ¡Vamos, papá, repitir! Mariana, Mariana Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda, Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañan? Mariana, Mariana Mariana, ay, Mariana Mariana, ay, Mariana Mariana, ay, Mariana Ya me están creciendo canas Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañan? Mariana Mariana, ay, Mariana Mariana, ay, Mariana Mariana, ay, Mariana Oye, Mariana, ay, Mariana Oye, Canuto No quiero que llores más No quiero que llores más No quiero que llores más Oye, Canuto No quiero que llores más No tienes que resignar Pronto tú estarás olvidando La que de ti se muriendo La que de ti se murgó Algún día la encontrarás Canuto Y te pedirá perdón No quiero que llores más Oye, Canuto No quiero que llores más No quiero que llores más Canuto No quiero que llores más No quiero que llores más Ay, no quiero, no quiero Que llores, Canuto No quiero que llores más Algún día la encontrarás Canuto No quiero que llores más Y vendrá a pedirte perdón De rodillas, Canuto No quiero que llores más No quiero que llores más No quiero que llores más No quiero que tú llores más Canuto No quiero que llores más Ay, camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Canuto No quiero que llores más Vamos, cuja Y con ustedes Ojo, vamos Él es Él es ¡Vamos, Remigio! No quiero que llores más Canuto No quiero que llores más No quiero, yo quiero, yo quiero Que llores tu más Cantito No quiero que llores más Tú eres como ella Saya montones Mi lindo, Canuto No quiero que llores más Ella vendrá a pedirte perdón De rodillas, Canuto No quiero que llores más Que llores más No quiero que llores más ¡Vamos, Ricky! ¡Viamo, Ricky! Aquí llevo casera Mendo un plato enlosado Muy bien presentado Mi rico sanguito Mi rico sanguito Que sabrosito Si quieres casera Te regalo un poquito Pa' que sabores Mi rico sanguito Mi rico sanguito Que calientito Te aseguro casera Que yo preparo mi zango Con la mejor harina Sabrosa manteca Aquí llevo casera Tiene un plato enlosado Muy bien presentado Mi rico sanguito Mi rico sanguito Que sabrosito Sangó 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 Pa' mi casera Casera Ay caserita yo te traigo Mi sangó Oye que rico y caliente Yo te aseguro casera Que está muy rico Y sabrosito Y nada más Sangó 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 Pa' mi casera Casera Hoja Que bonafo Que bonafo Que bonafo Que bonafo Yalla Yalla Que bonafo Que bonafo Que bonafo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que goce la altura, los pollos y las muchachas El ambiente resonante, los pachala tumbadora Que repiquen las maracas y los trombones de ahora ¡Ay, nada más quiero el ritmo! Para que goce la gente ¡Ay, nada más quiero el ritmo! Sabroso y contundente El ambiente resonante, los pachala tumbadora Que repiquen las maracas y los trombones de ahora ¡Ay, nada más quiero el ritmo! Para que goce la gente ¡Ay, nada más quiero el ritmo! Sabroso y contundente ¡Ay, nada más quiero el ritmo! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Con borón, ponborón, porón, porón! ¡Ay, nada más! Y la cosa buena que yo voy a gozar Oye, que tremendo vacilón Oye, mira un pasito pa'lante Si tú quieres huarachar, si tú quieres vacilar Ay, na, ma, ay, na, ma Mira que rico y sabrosito Ay, na, ma, ay, na, ma Oye, yo a ti te quiero morena Escucha mi gente Ponga un oído de atención Oiga mi ritmo Mi ritmo caliente y sabroso A todo el ambiente Yo sé que mi ritmo va a gustar Vacila mi salsa Que yo le canto con sabor ¡Ay! Salsa, charanda, salsa, charanda Traigo aquí Salsa, charanda, salsa, charanda Para ti Escucha mi rica salsa La compuse para ti Rico yo lo traigo ahora Sonando con mucho swing Salsa, charanda, salsa, charanda Traigo aquí Salsa, charanda, salsa, charanda Para ti Este ritmo es una mezcla Este ritmo es una mezcla De la salsa con charanda Báilalo como lo sienta Y no me apriete la charanga Salsa, charanda, salsa, charanda Traigo aquí Salsa, charanda, salsa, charanda Para ti Música Música Báilalo como lo sienta Báilalo como lo sienta Báilalo como lo sienta Y no me apriete la charanda Salsa, charanda, salsa, charanda Salsa, charanda, salsa, charanda Traigo aquí Salsa, charanda, salsa, charanda Para ti Yo lo traigo para ti Caliente como caldela Este tiene ajo jolí Este sí tiene canela Salsa, charanda, salsa, charanda Traigo aquí Salsa, charanga, salsa, charanga para ti Escucha mi rica salsa, la compuse para ti Rico yo lo traigo ahora, sonando con mucho swing Salsa, charanga, salsa, charanga traigo aquí Salsa, charanga, salsa, charanga para ti Salsa, charanga, salsa, charanga para ti